Quiero declarar mi fanatismo Es simplemente fútbol mi pasión Les voy a confesar de quien soy Si, son unas pelotitas, hago unas pelotas juveniles y una profesional que se juega en las ligas Bueno, es como para ayudar un poquito más a la jubilación No hago mucha cantidad Hago unas 50, 45, cada 40 días más o menos aproximadamente Vos tenés montado un taller para poder elaborarla Si, hago una parte en Belville Corto el material que yo traje ya en unos cascos para que lo vean Y después lo demás lo llevo a la cárcel a coser Y después doy la terminación Yo les hago la terminación Por ejemplo, ponerle la cámara, los sellos Todo lo termino Yo trabajé en la primera fábrica de fútbol que hubo en el país Creo que era así Se llamaba Superval Que estaba radicada en Belville Yo soy oriente de Belville Y bueno, trabajé 14 años ahí y aprendí el oficio Cuando vine acá a Río Tercero, entré a trabajar en la fábrica de Toto Me dio la oportunidad de hacer una maquinita Hice una roladora, un balancín Y una guillotina para cortar En la cual, bueno, hace todo lo que vos quieras Me dio, me dio una mano tremenda Y le dije, ¿sabes para qué es lo que es esto? Para que cuando yo me jubile voy a hacer fútbol Y se tomó una risa Porque yo lo hice casi con toda chatarra A eso Bueno, y entonces de ahí Empecé, ahora cuando me jubilé Empecé a hacer algo ¿En qué pensás cuando vas elaborando las pelotas? ¿Cuando vas pensando en lo que ha sido la posibilidad de tener este emprendimiento? ¿Hacia quién van dirigidas? ¿Qué? ¿Qué? Darle fruto a lo que uno sabía hacer O sea, no sé Cómo explicártelo Tuve, qué sé yo Después de varios años Tenés que ponerte al día Viste como el Los logos Darle la forma La tecnología también te va a ayudarlo Pero hay cosas que se hacen a la vieja usanza Tenés que estar al día Con eso Siempre se ve algo por internet Tenés que estar más o menos al día Y en este sentido La posibilidad de la alegría Que le implica Más que nada a los niños Cuando compran las pelotas Sí, no Y después hago una juvenil Que es muy buena Para los chicos Así que bueno ¿Dónde está tu taller? ¿Cómo hace la gente para encontrarte? Para hacerte pedidos A veces en cantidad Yo me baristo Carrego Mil siete sesenta y tres Me pueden encontrar en casa Al mediodía Siempre me encuentran Si no, a veces a la tarde Salgo a vender Cuando tengo stock ¿No es cierto? Salgo a vender ¿Y a la redonda? ¿Así en la zona? ¿Tenés ventas? Sí, acá Tancacha Villa Jazubi Alma Fuerte Pero no me quiero expandir más Porque no voy a dar No voy a Lleva mucho tiempo Para hacerlo Qué visionario En aquel momento Poder armarte de un taller Pensando en la jubilación Que va así Igual Es así Que otra cosa También hago una pelota Para el rabi En la cual no es mucho todavía No la he largado a la venta Porque la estoy dejando muy bien Todo eso es el secreto del fulo Bueno René Yo veo Y a simple vista Para mí son todas iguales Te voy a explicar Este tiene un cuero Es reforzado Es PU Es un cuero Que se compra en las parejas Para armar esta pelota No la hace ninguna cutiembre La única que la hace Es en las parejas Después está esta Otra pelota Estamos en el cordobés Soy hinchetallera Claro Aprovechemos los colores Esta es más inferior Muy poquita cosa Después adentro Lleva un forro Un lienzo Que se le llama Todos los casquitos Estos tienen un lienzo Es para reforzarlo Y Son los casquitos individuales Y después se cose Sí Todo individual Y después se cose Todo a mano Todo a mano Esto no hay máquina Acá para hacer Bueno por ejemplo Yo les doy esto A trabajar acá A hacerlo en la cárcel De Villa María Y después Yo vengo y lo termino Le pongo la cámara Entonces así que no la traje La tengo en el auto Le pongo la cámara Le pongo el sello Y ya lo largo la ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!